muy buenas tardes bienvenidos todos un día más a este nuestro canal estoy aquí en el cool school con Javier y hoy vamos a hablar de cosas de pilotos si no me conoces en las redes sociales me puedes encontrar en todas como kata23sada es mi favorita en instagram estoy aquí todos los domingos con un vídeo de contenido en youtube y en tiktok de vez en cuando vamos a dejar a Javi que se presente a mí ya me conocen ustedes y esto es un vídeo que les tenía prometido cuando hice la primera parte del vídeo de cosas sobre pilotos les dije que si llegaba un número de likes iba a ser la segunda parte pues aquí estoy siéntate y cuéntanos algo sobre ti pues nada kataise yo como tú ya lo sabes perfectamente yo soy Javier Guzmán soy gerente de la escuela del club school donde está colaborando y donde llevamos ya pues hoy justo hacemos dos añitos y bueno en principio esta escuela se creó por aquello que hablábamos en el primer curso cuando le dimos cuando te dimos la charla la di yo que tú venías incluso de emiré la falta un poquito en canarias no en canarias sobre todo en gran canaria que había escuelas siguen existiendo escuelas pero no era una llamamos lo un poquito de seriedad en el tema de la formación de la de las cabin club se notaba sobre todo a la hora de cuando hacías un briefing en la tripulación y demás pues pues carencias y entonces decíamos por qué no montar algo en canarias serio formar gente seria y darle un poquito una vuelta de tornillo al tema de la formación de los cabin club que siempre es muy importante que esto es relativo a la seguridad así que no sólo en la escuela hace formación para obtener el título de tcp la licencia sino que también hacen muchísimas entrevistas formación de servicios bueno yo lo he vivido en mi propia carne que hice el primer curso cuando estábamos ahí empezando a ver si pongo un par de fotos por aquí de mi curso y fue formación más allá de lo que viene a ser siempre siendo un poquito todo para profesionales y formar profesionales bueno aquí han tenido un poquito de presentación de la escuela ahora vamos a hablar sobre él que tú has volado unas cuantas compañías yo llevo siete compañías aéreas yo llevo a ver yo empecé muy joven en realidad no tengo familia aeronáutica yo fui el primero de mi familia aeronáutica yo fui el primero no ha sido un poquito desde chiquitito fue vocación el tema de los pilotos ya hablaremos luego un poquito del tema de los cursos y demás ni pensaba llegar a ello y bueno mis padres y mi familia hicieron el esfuerzo y no pude hacer con 18 años y nada me fui a madrid y estudié tuve la suerte de cuando ya volví conseguí trabajo como instructor de vuelo aquí en gran canaria como instructor de vuelo tiraba paracaidistas arrastraba carteles fueron dos añitos interesantes pero de eso hace mucho entonces estábamos hablando del año 99 año 2000 ya casi 20 años casi 21 años y fueron dos años súper buenos luego entré a volar una compañía de carga una compañía bueno de hecho es la segunda compañía aérea más antigua de españa después de iberia que se llama se sigue llamando naysa ya a día de hoy está separado la operación de esa compañía pero bueno entonces ahí empecé haciendo vuelos de carga a los taxis y traslados médicos volados para winter hacer un tipo de vuelos al aeropuerto de la homera cuando se empezó a volar a la homera y ya luego de ahí pues pasé el nostrum que fue una de las mejores experiencias que viví también era la época ahora de la aviación estuve casi nueve años y fue muy muy bonita he creado también mi cuenta particular ahora que estoy subiendo en instagram fotos desde cuando comencé a mirar que guay pues salida para que los interesados en el mundo de la región piston pilot lpa vale pues la pongo por aquí abajo para que ya pueden seguir ahí yo poquito a poco voy poniendo un poquito de la historia genial lo que acabas de decir es interesante porque yo por ejemplo pienso que los pilotos son pilotos de compañías aéreas y ya está y vamos allá mucho más allá no sólo llevar una compañía aérea de transporte de pasajeros y servicios de todos los tipos tiene arrastre de cartel el piloto de paracaidismo instructores de vuelos servicios medicalizados aerotaxis la aviación privada ejecutiva carga mucho trabajo que no sólo de llevar pasajeros bueno que en cierto modo te cuesta cara la carrera de ser piloto pero al final tienes mucho sí bueno si eres si eres perseverante en el tema porque no cuesta aquí no es hacerse un curso de piloto y ya conseguir trabajo lo que pasa que hay que trabajar un poco entonces estuve en el nostrum estuve volando allí casi nueve años luego me cansé un poquito de estar fuera porque era una compañía que se volaba mucho tiempo fuera y ya me ofrecieron venirme a canarias y volé en una de las compañías del grupo winter y era comandante en ese momento y había estado con la antena el nostrum pues me vine para acá que quería estar en casa un poco los bolos entre islas pues compañía aérea de canarias ahí estuvimos y estuve cinco años hasta que luego decidí por una serie de condiciones pues dije bueno me quiero cambiar y ya estuve un año un poquito de freelance estuve volando en maldivas estuve en suiza estuve en lipoa en portugal y bueno es que esto es la maravilla de ser piloto tcp que estás y trabajo ahí por todo el mundo entonces el tema es querer moverte y buscarte la vida pero bueno fue un lapso que hice que quise cambiar un poquito de aire y bueno fue una experiencia muy buena también tema de vuelo en maldivas ya subiré fotos cuando iba a volar pues lo típico me iba a recoger el marco y la otra y hacía vuelos entre islas paradisíacas y vivía lo típico el típico esto que ves en las fotos de maldivas pues ahí vivía la compañía aérea me pagaba todo vivía en esa villa y ya luego pues nada ya me salió la oportunidad de entrar en vuelo y ahí estuve ya tuve entré como copiloto porque era la primera vez que volaba el airbus 320 y ya pues al poco tiempo ya me volvía otra vez a ser comandante y ya estuve hasta que ya luego me quise cambiar porque salió la oportunidad en ryanair de tener bases en canarias en canarias de donde soy yo y me vine también de comandarte a ryanair que al día de hoy que sí. Los canarias tenemos un poco de suerte en el mundo de la aviación porque tenemos compañías regionales que no pasa en toda españa si aquí la verdad que la cultura aeronáutica es muy buena en canarias y tenemos la suerte de que es un destino turístico y muchas compañías aéreas pues tienen su base o tienen sus destacamentos y hay muchos pueblos entonces bueno para que sea canario o canario siempre queremos estar en casa entonces tú me dijiste que me ibas a llevar a tu oficina. Esto fresco si tú quieres vamos a mi oficina. Yo creo que yo quiero ir y ellos quieren ver cuál es tu verdadera oficina. Hablamos un poquito de la oficina donde toqueteamos los botones. Te voy a tocar todos los botones. Yo te dejo tocarlo. En ese si se puede. Pues vamos para allá. Pues nada, Javi me dijo que me iba a traer a su oficina real y aquí estamos en un simulador de un Boeing. O sea, esto es brutal. Ya hemos llegado. Este simulador. Este en su caso es el Boeing 737. La versión LG, la última, penúltima ya, porque ahora está el MAX, que lo habían parado por los accidentes. Pero bueno, justo ayer ya notificaron la FA, que son los que regulan en Estados Unidos a la Boeing y ya pues dicen que le dan el visto bueno, que ya seguro, volando. Y que nada, bienvenido. Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Pues aquí estamos, situación real total. O sea, una TCP con un comandante en un break del primer oficial, por ejemplo. Porque siempre hay muchas cosas, ¿no? Podemos estar perfectamente en una escala y dicen, bueno, pues siempre surgen dudas, ¿no? Y nunca está la oportunidad porque nunca hay tiempo en una escala. Total. Ahora la tenemos. Pueden preguntar lo que quieran. Muy bien. Pues bueno, yo te digo que los vuelos que yo hacía, la mayoría eran muy largos, demasiado largos. Y había mucho tiempo para entrar a la cabina del piloto y hacerle todo tipo de preguntas. Entonces, como saben, en mi Instagram, que es Cata23, yo les he hecho preguntas de qué quieren saber ustedes de pilotos. Y he recopilado algunas para hacértelas. Aparte, yo tengo algunas personales que son las que siempre hacía yo a todos los pilotos. Para que es el momento. ¿Has visto alguna vez algo extraño por ahí por el cielo? Tipo un ovnio o algo que tú digas, esto es raro. A ver, a mí yo podría decir que sí. Yo no sé si era un ovnio o no, pero movimientos extraños eran. No recuerdo el destino que había hecho, pero estaba llegando a Canarias. Era una zona, bueno, estábamos todavía a la altura de Marruecos y demás, muy oscuro, porque en esa zona no hay luz. Pero prácticamente llegando a Canarias. Entonces sí vi un objeto que hizo unos movimientos un poquito raros para un avión. Y ya no para un avión en sí, sino para que el cuerpo humano físicamente soporte ese tipo de movimientos, fuerzas G y demás. Hacía unos movimientos muy rectos, gestos negativos y de buenas a primeras desapareció. ¿Ves? Que no es una pregunta rara que yo entre a la cabina y la haga. O sea, a mí un piloto una vez me dijo que en el cielo tantas horas pues ves cosas que... Yo iba con mi compañero, los dos nos miramos como diciendo, no estoy loco, ¿no? Acabamos de ver, no voy a decirlo por si acaso la voy a cagar, pero sí. Y preguntamos a control y ellos no veían nada en el radar, así que algo raro fue. Algo raro, pues ven que no estoy loca, que es una pregunta que siempre hago y tiene sentido. Siguiente pregunta, no tan nave del misterio. Vámonos a algo más que es lo que me han preguntado por las historias. ¿Cuánto tardaste desde que terminaste la carrera de piloto hasta que empezaste a volar? Bueno, yo me considero un poquito afortunado. La verdad que yo justo empecé con los 18 años y a los 21 ya tenía trabajo. Cuando justo terminé, a los pocos meses, me hice instructor de vuelo, como comentamos antes y demás. Y ya de ahí fue una evolución, ¿no? Ya empecé por instructor de vuelo, trabajos aéreos como lanzamiento de paraquedistas, arrastre de cárcel. Ya pasé a una compañía de carga y ya luego entré a una compañía aérea hasta el día de hoy. Pues ya llevo, son 23 años volando y, bueno, ha sido la progresión. ¿Cuánto tardas en amortizar lo que te cuesta la carrera y cuánto te costó en la época? Bueno, yo en mi época, claro, estábamos hablando en pesetas. Cuando lo hice yo, voy a pasar los euros. Voy a pasar los euros para que todo el mundo esté... Si, pues los millennials, eso no lo saben. Vale, pues entonces yo creo que sería unos 50.000 euros aproximadamente o 60.000 euros entre toda la formación y demás. Y ya luego, pues depende del trabajo que hagas, ¿no? El salario de un instructor de vuelo, una compañía de carga y demás, pues no es que sean muy grandes. Pues el tiempo que estés trabajando allí. Luego entras a una compañía aérea y los sueldos, pues suben más, porque tú tienes convenios. Y dependiendo de la función que hagas y el cargo que ocupes, pues si eres primer oficial, si eres comandante, pues... Vale, los sueldos y los beneficios que tiene ser piloto, porque no son los mismos que los de una TSP. Claro, luego depende de la compañía aérea a la que vueles, pues tienes una serie de convenios y beneficios. Que unas tienen otras mejores que otras, ¿no? Pues si eres piloto de Iberia, pues tienes una serie de beneficios. Es una compañía que lleva muchos años y tiene un convenio muy estable y demás. Se va modificando, pero son unas condiciones muy buenas. Y luego que se habla, por ejemplo, la compañía que yo vuelo ahora, Ryanair, no tiene un convenio ni un... Así que puedas decir, tengo estos beneficios, pero sí tiene beneficios. Tienes un salario no muy malo, es un salario bueno y bueno, tiene beneficios. En estos momentos que estamos, 2020 finales ahí, medio raro, ¿recomendarías estudiar la carrera de piloto para...? Bueno, a ver, yo he ido siguiendo. Me han hecho muchas preguntas de este tema, ya a nivel de amigos incluso, ¿no? Yo como he estado relacionado con la formación muchos años y demás, me lo han hecho a nivel personal. Yo siempre diría que sí. Hay estamentos y entes europeos que por un lado dicen que no, que lo dejen, porque ahora con esta crisis y demás que lo dejen. Luego hay otros que dicen, bueno, hazlo y ya se verá. Yo siempre pienso que en la aviación todo cambia muy rápido. Entonces, meterte una... Si tú tienes tu pasión en volar, nunca va a ser el buen momento para hacerlo. Entonces, si puedes hacerlo y tienes económicamente poder adquisitivo para hacerlo, yo recomendaría que lo hagas. Es el momento de estudiar, ¿no? Sí, la formación ahora mismo es lo mejor. Lo peor que te puedas encontrar es que en vez de tardar uno o dos años en conseguir trabajo, igual tardes tres. Pero si eres persistente, al final lo puedes conseguir. ¿Siempre hay donde buscarse la vuelta, no? Claro, no. Todo el mundo dice, yo quiero ser piloto y piloto de una compañía aérea. No tienes por qué. Yo empecé de los más bajos, instructor de vuelo. No es que sea bajo, sino que era lo que... Por donde se empieza, ¿no? Sí. También tenía compañeros de promoción que ya tenía claro dónde iban a terminar trabajando, ¿no? Sí. Contactos y demás, pero... Y ya pasaron directamente a una aviación de 300 pasajeros, pero no es lo normal. Siempre he tenido mucha curiosidad por todos los botones que hay aquí. Sí. Si yo te digo así un aleatorio, tú me dices, ¿para qué es? No, bueno, lo que quieras. Sí, sí. Aquí, bueno, pues puedes... La cabina nosotros la dividimos en sectores. Cuando nosotros hacemos un curso de un avión, pues al final, hasta que empiezas el curso del avión de T0, porque no lo conoces, hasta que ya terminas suelto en ello volando, pueden pasar cuatro, cinco, seis meses. El entrenamiento es así. Hay que ser así. Entonces, la primera fase que hacemos nosotros es la teoría del avión. Lo primero es hacer el curso de piloto, tener una licencia de piloto. Y luego, cuando entras a una compañía aérea, habilitarte en el avión que tiene esa compañía aérea. Como un TCP que hace un curso general y luego ya te hace... Por eso, cada avión tiene una habilitación, una habilitación tipo. Entonces, en este caso, el Boeing 737 empieza T0, empiezas a hacer toda la teoría. Luego ya empiezas a mezclar la teoría con un poquito de práctica, simuladores estáticos, y ya luego empiezas al full motion, el simulador full motion, que suelen ser unas ocho, nueve, diez sesiones. En mi caso fueron quince sesiones. El Ryanair invierte muchísimo dinero en entrenamiento en los pilotos. Eso me han dicho. Y mucha gente no lo cree. ¿Creen que es una compañía segura? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo la verdad que me puedo tragar mis mismas palabras. Porque yo vengo de compañías españolas, empecé con una licencia española, y al final cuando entén Ryanair yo convertí mi licencia a la irlandesa. Yo tengo licencia irlandesa. Y cuando entén Ryanair, pues oye, yo pensaba, la compañía de Lucos y tal, pues igual recortan. Pues no. Esto se gasta mucho dinero en entrenamiento, y la verdad que el entrenamiento es exquisito. Entonces, nada, llegan los simuladores, y este es un simulador estático, ¿no? La verdad que todo es para la seguridad. Acá están, si una compañía inverte en seguridad, pues... Pues a ver... Puedes preguntar lo que tú quieras. Aquí, bueno, aquí, la parte de arriba son paneles. Vale, no sabemos todos los botones, porque siempre la típica pregunta es... ¿Es que es eso? Si saben todos los botones, o deberíamos saber nuestros botones, ¿no? Pero en operación normal, pues... Es que yo pienso eso, digo, a ver, si aprieto este botón, que tiene un guard, ¿esto es como para cubrir? Sí, todos los que están bajo guarda es porque tienen una protección. Y es muy importante, ¿no? Claro, y por ejemplo, nada, los que todos estos que están rojos, que tienen guarda, pues son importantes, para que si lo desconectas, tiene una consecuencia. Ok, vale. Aquí este, por ejemplo, que tú has tocado, es para descargar las botellas extintoras que están en la bodega, pues si tienen un fuego. Ah, mira qué bueno. Vale, vale. Tienes una alarma, incluso, que suena y... ¿Y evacuación, por ejemplo, dónde está? La evacuación, por ejemplo, pues nada, la tienes aquí, la das, en este caso la das por viva voz, ¿vale? No tiene como el Airbus que decía que sonaba una alarma sonora, en este no, en este tú lo dices por viva voz. La tribu tiene uno aquí en cada estación, con un guard como este. Claro, y comanda la evacuación. Sí, desde cada... Porque en Emirates, no sé si sabes, las compañías asiáticas tienen como más que los tripulantes de cabina no pueden ir por encima del comandante, es solo el comandante quien evacúa el avión en muchos casos. Sí, sí, en esa... ¿Lo del CRM no lo tienen muy ellos estudiado? Muy importante el CRM, cada vez más importante en el mundo. Pues en nuestra estación, como Emirates te empuja a que si en algún momento ves algún caso donde tengas que evacuar el avión, te empujan a que lo hagas, que la seguridad ante todo y que si hay que bajar a la gente del avión, lo hagas. Venga, otra pregunta que me han hecho por aquí, esta es graciosa y esta la dije yo en mis vídeos. ¿Hay un amor en cada aeropuerto para los pilotos? Para los solteros puede, ¿no? Bueno, eso ya depende, ¿no? Quien quiera puede tener vida, hay compañías aéreas que simplemente salen, tienen base, por ejemplo, en Gran Canaria y haces vuelos de ida y vuelta, pues ahí el amor de tu vida va a ser tu mujer, a no ser que tengas mucho tiempo libre. Pero luego sí, hay compañías aéreas, pues estuviste en Emirates, que tienes ahí los layovers y... Pero no era que hubiera un amor en cada aeropuerto, había un amor en cada línea. Bueno, eso igual, en un momento dado, antiguamente sí había destacamentos de mucho tiempo y demás y sí, pasabas mucho tiempo allí y al final, pues no sé, rosas el cariño, ¿no? Otro mito es que es como que por ser piloto ya eres rico, por así, eso... Bueno, a ver, los sueldos no son malos, pero claro, luego depende de cómo lo emplees, ¿no? Hay gente que gana 10 y se gasta 10, o hay gente que gana 10 y se gasta 1, depende de cómo lo quieras emplear. Sí, sí, en el caso... El nivel de vida no es malo, ¿no? Es bueno, pero todo es como todo en la vida. ¿Alguna vez temiste por tu vida en un vuelo, una situación de emergencia? Yo, mira, en esa fase que te dije yo que era instructor y lanzaba paracaidistas y demás, pues ahí sí, temí por mi vida porque tuve un fallo de una historia del motor y a punto estuve de no regresar a la pista donde había despegado, tenía que hacer un vuelo de prueba, reventó uno de los cilindros, era un avión de 6 cilindros, pues por ahí pasaban todas las rampas que alimentaban las bujías y demás, y salía fuego y demás, pues por los pelos llegué. Temiste por tu vida en el real, ¿no? Temí por mi vida. ¿Estabas solo en el avión? Estaba solo, era un vuelo de prueba. O sea, ¿tú te sientes responsable por todo el pasaje que tienes? Sí, claro, a ver, no lo estás pensando cada segundo, ¿no? No lo piensas, no, en plan... Puedes llevar pasajeros, puedes llevar maletas, cargas, vacas, puedes llevar lo que tú quieras, no estás cada segundo pensando lo que llevas detrás, sabes que tienes una responsabilidad legal y respondes por ella, pero siempre te sientes como responsable, pero no estás con ese peso en la espalda en todo el rato. Es que, por ejemplo, ayer les decía a los chicos en la escuela, que cuando, por ejemplo, ves una película de aviación de una catástrofe aérea, ves primero todas las historias de las personas que estaban en cabina, de la madre con la familia, el que iba, no sé qué, el que iba... Y es como que se vuelve tan sentimental que tú no piensas en quién vuela y para qué. Al final, mira, cuando tú tienes una emergencia, hay cosas que practicamos nosotros en los simuladores, cada seis meses tenemos la obligación en las compañías aéreas, pues pasas por unos chequeos, unos entrenamientos y chequeos, cuando tenemos una licencia que hay que llevar al día. Y en ese tipo de simuladores y entrenamientos tenemos todo tipo de fallos, cosas que no suelen surgir en la realidad, pero que tenemos que entrenar. Tenemos unos libritos, que son unos libritos de guía rápida. Un libro rápido, ¿no? Un libro rápido, sí. Dependiendo del fallo, pues mira, por aquí tienes el Fuel Pump Blue Pressure, pues si tienes un fallo, te avisa el avión y lo haces, lo compartes. Esto también lo tiene la Trippu en cabina para lo suyo. Si tienes un fallo, pues tienes indalidad, pues bueno, lo practicas, tienes que estar entrenado para ello, pero no llevas ahí el peso de la vida, de todo el mundo. Te falla el primer oficial. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido el SIG? Sí, yo lo he sufrido. Pensé que me vas a decir que no. Hombre, tantos años de edad al final, te pasa, la incapacitación de un tripulante de vuelo, pues sí, te pasa, ¿no? Pero de un compañero, de un... Sí, sí, en este caso fue el primer oficial que despegando de Madrid se me incapacitó, empezó a encontrarse mal, se me cayó encima de la columna de control y ahí pues ya inicias el procedimiento de incapacitación, que para eso está la tripulación asignada. Claro, que ahí es donde está la checklist esta que tendríamos que... Sí, y ya pues, bueno, hacen todo el procedimiento, hacen el asiento hacia atrás, lo bloquean con los arneses y demás y yo a su vez pues ya me hago cargo de las comunicaciones, el vuelo del avión, declaro la emergencia y ya. En este caso volvimos a Madrid. Guau, qué fuerte. Eso también es un... Yo te vería por mi vida. No por, bueno, no tanto como... No, porque el avión se puede, como lo verás, ¿no? Están los controles y los puedes llevar por los dos pilotos perfectamente y entrenamos para ello, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿no es agradable ver a un compañero muerto al lado? En este caso no se me murió. Ah, vale. Pero sí tengo compañeros que se le ha muerto el compañero, entonces... Guau, guau. Para eso está, ¿no? ¿Qué pasa? Para salvar a los pasajeros. A mí nunca me pasó y nunca lo escuché en el tiempo que yo estuve. El piloto automático, porque mucha gente se cree que estos despegan y no hacen más nada. ¿Es real? Bueno, es real. Sí, sí, en realidad. Ah, mira, pues eres nada. Aquí lo tenés, tienes el autopilot, pues nada, en principio los despegues los hacemos siempre manual. Sí, ¿no? Y el Boeing es más sentir el avión, ¿verdad? Bueno, la diferencia entre Boeing y Airbus, bueno, lo primero que ves es una columna de control en medio. El Airbus que tiene por la consola lateral tiene un side stick y ahí, pues, yo como he volado los dos te puedo comparar. Pasa que este, por ejemplo, te lo quitas del medio y es más cómodo porque tienes una mesa y ahí, pues, puedes trabajar más fácil. Pero vamos, sí, el piloto automático lo puedes conectar cuando tú quieras, cuando se pueda y, sí, te alivia de carga de trabajo. No, es que no trabajes. Pasa que te vuelves más en, de controlar el avión, te vuelves más en un gestor de la operación y controlas el avión por los automatismos. Aquí tienes el heading para llevar el rumbo, la altitude, pues, vas cambiando todo. Y dicen que los accidentes suceden más por fallo humano siempre que por fallo de la máquina. Lamentablemente, sí. Sí. El error humano existe todavía a día de hoy y entonces, pues, bueno, las compañías aéreas intentan mitigarlo, poniendo procedimientos, poniendo barreras, pero lamentablemente el error humano siempre está. Los aviones cada día de hoy también son mucho más modernos, tienen más barreras, tienen más automatismos para que no pasen los errores, pero ahí está. Vale, pues, genial. Pues, ¿te parece que para terminar el vídeo despeguemos, se puede? Se puede, se puede despegar. Vale, ven que me... ¿Sí? ¿Te apuntas? Tú me llevas. Yo no sé, si me dices que agarra, yo... Bueno, en este caso, aquí ya nos lleva a pasar con un espacio en España, que no tenía los flaps en el estado. ¿Estás ready? Vale. ¿Yo tengo que hacer algo o no? Mira, y bueno, si tú despegas el avión, si tú vuelas, yo comunico. Eso siempre es así, ¿no? Eso siempre es así. Nosotros hacemos en el briefing, pues, oye, ¿qué quieres hacer hoy? Y entonces nos vamos turnando. Un salto lo hace uno y uno a la vuelta. Cuando tú vuelas, pues, llevas los controles del avión. Pues tú vuelas y yo comunico. Tú comunicas, muy bien. Bueno, eso es un briefing normal de una compañía, ¿eh? Tú vuelas y yo conmigo. Acabo de quitar el freno de aparcamiento y vamos a despegar. Acabo de poner un poquito de potencia. Sube los motores. ¡Guau, suena! ¡Qué guay! Vamos a activar los motores. ¡Ay, qué nerviosito! Me estoy creyendo que voy a volar de verdad. Y despegamos. Estamos en Palma, ¿no? ¿A dónde me llevas? A ver. Vamos a despegar. Venga, ya veremos ya. En el camino decidimos. Recuerda que cuando te lo diga me tienes que subir el tren de la ruta, porque está allí, ¿eh? Ah, vale. Ok. Me siento muy real, ¿eh? Estoy nerviosa. Te lo juro que estoy nerviosa. Y despegamos. ¡Ah, qué bien! Y ya estamos volando. Y yo te diría, Kataixa, ¡gear up! ¡Gear up! Ok. ¿Se escucha, no? Se ve, ¿eh? Como tuvo el tren. ¡Ay, qué guay! Mira, pero si se ve todo. O sea, la volada ya. Se ve todo. ¡Guau! Esto es flipante, de verdad. Te voy a bajar un poquito el morro. ¿Te acuerdas de lo que era el horizonte artificial? Sí. Bueno, aquí lo tenemos. Estos son compensadores. Envía presiones de los controles del vuelo. Y le digo, flap one. Y tú coges esta palancita y me le lleva, flap one. Ok. Y estamos ahora subiendo los dispositivos hipersustentadores del avión. Y flap one. Y ahora, donde digo yo, puedo conectar el trato automático con heading e investigación. Y ya puedes ver Andrach y la zona del costo de Palma. ¡Qué guay! Me encanta. Pues, nada, ahora cuando empezamos el pase crucero ya nos relajamos y pedimos un café, ¿no? A las TCP. Cuando quiera. Vale, pues chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo estoy flipando y estoy sintiendo que estoy volando real. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí les dejo las redes sociales de Javi. Que, bueno, una son AirCrew School y otra es tu cuenta personal. Repítelo, por favor. Es Piston Pilot LPA. Ok. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Un besito y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.